En el segundo juzgado de letras de Osorno, alrededor de 58 familias pertenecientes al Comité de Deudores Habitacionales FEI y Esperanza realizaron una acción judicial para poder llegar a un acuerdo con el municipio local por sus deudas habitacionales. Según explicó Alejandra Soto, presidenta del Comité FEI y Esperanza, las familias mantienen deudas con el municipio por sus casas, ya que según indicó no se pagaron dividendos por poca información que tuvieron en su tiempo y a través de esta acción judicial contra el municipio esperan poder repactar sus deudas. Mira, te explico, nosotros somos gente que tiene deudas sus casas, la gente no pagó dividendos por poca información que se le dio en su tiempo y hoy día estamos aquí colocando una demanda ante el municipio para que nuestras deudas sean repactadas. El motivo de esto que nosotros queremos hacer esto es porque nosotros queremos poder postular después a beneficios que da el gobierno y si nosotros no salimos de nuestra deuda no podemos hacerlo. ¿La deuda que ustedes tienen la tienen con la municipalidad? Con la municipalidad. Todas nuestras deudas están avaluadas arriba de un millón ocho, un millón siete, dos millones, hasta dos millones de pesos. Alejandra Soto agregó que esperan tener una buena acogida por parte del municipio de Osorno para poder tener una respuesta favorable a lo que solicitan. Nosotros queremos hacer lo que ojalá el municipio tenga una buena acogida de lo que estamos haciendo, que nos escuche porque yo creo que es un derecho que tenemos todos de salir de esto para postular a los beneficios y ojalá llegue todo esto a un muy buen acuerdo. ¿Pero han dialogado con la municipalidad? ¿Cómo han visto el terreno? ¿Positivo, negativo? Mira, hasta el momento nosotros hemos tenido conversaciones, nosotros hemos tenido conversaciones con el municipio y todo da que a esto todo tiene buen pie, va por buen camino, ojalá sea todo positivo. Por su parte, Marcelina Reyes, tesorera del Comité Indico, que esperan que esto se solucione y poder salir de sus deudas para poder postular a diversos beneficios que tiene el Estado y a los cuales no han podido postular. Lo mismo que me dijo mi compañera, nosotros estamos por lo mismo, por peleando en que podamos salir de nuestras deudas para que podamos postular algún beneficio que dé el Estado. ¿Y la deuda de cuándo se arrastra? Esto se arrastra ya de varios años ya. Si nosotros no terminamos de pagar nuestros dividendos y ahí quedó estancada la deuda y no pudimos salir más adelante, pues no podemos postular beneficios, no podemos tener ni un derecho a lo que da el Estado. Por lo que las familias se muestran confiadas de llegar a un acuerdo y con ello poder solucionar esta situación que los tiene preocupados.